¿Qué es la voluntaria de la voluntaria? Os quiero presentar a las personas que me acompañan aquí en la mesa. Bien, en primer lugar, yo soy Rafa Ruiz de Gauna, adjunto al director general de la Fundación Perata Res. Y me acompaña Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Voluntariado en España. Y la señora Isabel Garcerán, subdirectora adjunta de Tercer Sector y Voluntariado, que sustituye por una razón familiar de última hora al subdirector general José Miguel Marchín Barrena. Este proyecto de la Volunteca que nos convoca hoy es un proyecto conjunto entre la Fundación Perata Res y la Plataforma del Voluntariado en España, que siempre hemos creído que era importante impulsar nuevos recursos, en este caso digitales, para apoyar a las organizaciones del Tercer Sector y del Voluntariado. Ahora haré una intervención un poco más institucional sobre por qué creo o creemos que es importante esta plataforma. Estamos en un contexto histórico importante en el que necesitamos más derechos sociales y nuevos derechos sociales. Somos conscientes de que hay muchos derechos vinculados a las personas, como puede ser la vivienda, la dependencia, que necesitan un desarrollo mucho más amplio. Y también emergen nuevos derechos, como puede ser el derecho al acceso a la digitalización, como puede ser el derecho a vivir en ciudades y pueblos saludables y sostenibles medioambientalmente, el derecho a vivir en una comunidad que se interrelacione. Y por tanto, es importante fortalecer el estado del bienestar con una perspectiva histórica, pero por supuesto también lo es más importante fortalecer la sociedad civil. Este Tercer Sector es una garantía de derechos. Esta iniciativa que defendemos desde nuestras organizaciones realiza incidencia política y permite esta defensa de estos derechos. Y por tanto, reivindicamos este espacio en el que podamos ser presentes y podamos construir ciudadanía y sociedad. Los ciudadanos no solo tenemos derechos, sino también tenemos deberes, que es la otra cara de la moneda. Y además queremos ser agentes relevantes de nuestras vidas, de nuestras sociedades y de nuestras comunidades. Y no queremos delegar absolutamente en el poder público. En esta libertad solidaria está el origen del voluntariado. Y en este contexto y en esta voluntad nace la Volunteca para potenciar aún más este sector de la mano de las organizaciones que dan apoyo a los voluntarios y a las voluntarias. Y hemos puesto el nombre de Volunteca en un doble sentido. El sufijo Teca revela un sitio en el que se guardan cosas, libros, películas, pero son cosas que tienen un valor y que merecen ser consultadas y difundidas. Es por tanto un espacio de referencia, un espacio significativo. Pero, ¿se guardan los voluntarios o las voluntarias? Y ahora el falso prefijo Volum. El voluntariado es para la acción. Sale de uno mismo para ir al otro, al encuentro. Humaniza, dignifica a las personas que participan, interrelaciona, acompaña, apoya, hace comunidad y reconoce que las aportaciones de todos son necesarias. Y no va por libre, sino en el marco de organizaciones, entidades, que son imprescindibles para que este voluntariado tenga eficacia y eficiencia. La Volunteca intenta dar respuesta a este doble reto, a generar conocimiento, generar materiales, generar ideas, generar red, generar recursos para el voluntariado y para el tercer sector. Y también compartir este conocimiento, compartir el mucho y buen trabajo que se hace desde muchas organizaciones para que esté al alcance de todas las personas y todas las entidades. Intenta sumar para multiplicar. Y no lo quiere hacer de manera estática o unidireccional, sino que somos muchos los que apoyamos la solidaridad y necesitamos co-crear, colaborar, recoger lo mejor de cada uno y ponerlo al servicio del resto de las entidades. Pequeñas, medianas, grandes, diversas, todos somos necesarios y necesarias. Hay experiencias y buenas prácticas de voluntariado que han servido en un momento o en un sitio y que pueden inspirar a otras organizaciones o otras situaciones. Y en este mundo digital en el que vivimos y tiene tantas potencialidades, es importante poner al alcance de todos estos recursos y estas buenas prácticas. Así, y voy acabando, es clave tener un lugar en la nube de referencia en el que podamos encontrar aquello que nos es propio, que necesitamos. Y todo esto para fortalecer las organizaciones del tercer sector, que son el enclave natural del voluntariado y garantía de su permanencia. En este apasionante viaje, nos gustaría que nos acompañaseis para aportar vuestro ser y saber hacer y poder inspirarnos de los diferentes recursos y espacios que es la voluntad. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. 2.700.000 personas voluntarias que durante la pandemia ha habido gente, personas que han decidido independientemente de su motivación querer estar al lado de las personas que estaban pasándolo mal, que da la casualidad, yo creo que no es casualidad, que después de cualquier crisis sanitaria y económica, pues se genera una crisis social impresionante, con un aumento de las desigualdades y luego también aceptando que el cambio climático no es una cuestión de la que se hablaba hace 20 años, sino que es un hecho real. Entonces, yo creo que el objetivo de defensa de nuestro planeta, que es quien nos da la vida, quien nos permite respirar, quien nos permite comer, tiene que estar unido a lo social ahora más que nunca. Cuando se actualizó la ley del voluntariado en el año 2015, bueno, una de las cuestiones es que desde lo social se pudo asumir que hay muchas formas de participación y en este caso de hacer voluntariado. Si a eso le añadimos esta guerra injusta, bueno, todas las guerras son injustas, porque venimos teniendo una serie de guerras en África provocadas por Occidente, ahora una guerra que nos toca más de lleno porque es una guerra de un país vecino, pues eso genera más crisis económica, una hambruna que se prevé para 500 millones de personas a partir del mes que viene y un país, en este caso este, pues con más desigualdades. Y aquí hay como dos opciones. una, que hay gente, personas que, por circunstancias distintas después de la pandemia, pues decide recluirse, decide al final tener una actitud individualista y otra, y otro tipo de personas que deciden tener una acción solidaria y una apuesta por querer cambiar las cosas. y ahí es donde se fundamenta, diría yo, la acción voluntaria, es decir, acompaño, pero al mismo tiempo que acompaño me doy cuenta de que hay cuestiones estructurales, cuestiones del sistema, cuestiones del modelo económico y social que generan desigualdad, que generan exclusión y por lo tanto generan injusticia social y medioambiental. Y dicho esto, yo creo que eso tiene que ser uno de los elementos fundamentales del voluntariado o de las personas que ejercitan el voluntariado independientemente de la motivación que puedan tener, ¿no? Que al final nos convertimos en personas que podemos transformar lo que ocurre a nuestro alrededor. Y ahora más que nunca, ¿no? Merece la pena hacer ese esfuerzo como plataforma del voluntariado, como todas las entidades del tercer sector, promocionar, fomentar el derecho a la participación. Y el derecho a la participación a través del fenómeno del voluntariado no solamente colabora o ayuda a construir un mundo más justo, sino yo diría que en la medida que las entidades sociales somos más democráticas y damos más participación e incorporamos o damos la posibilidad a las personas voluntarias a también estar en el liderazgo de las organizaciones, pues evidentemente se democratiza mucho más una organización cuando se abre a personas, en este caso, a personas voluntarias. Y esa es un poco la idea de la plataforma del voluntariado con respecto a lo que está ocurriendo, el análisis sencillo pero complejo que hacemos. Pero hay que dar un paso más allá, por eso con la Fundación Patriotarres lo que buscamos es un aliado, un aliado para hacer cosas o cuestiones que por organizaciones de manera individual no podemos hacer y aquí hay un aliado estratégico para lo que tú nos decías, es decir, toda la experiencia, todas las buenas prácticas, todo el talento, todo el conocimiento, toda la sabiduría, ponerlo al servicio no solamente a las entidades del tercer sector sino también a las entidades del segundo sector y a las entidades e instituciones del primer sector. Yo creo que esa es la clave, es decir, cómo podemos sacar toda esta experiencia tan rica, todo el conocimiento que hay sobre esta materia para ponerlo a disposición. ¿A disposición de qué? Yo diría que las personas voluntarias necesitan seguir formándose, hay que creer en los buenos ciclos de gestión del voluntariado y eso es una responsabilidad de las entidades del tercer sector, pero también cómo animar o cómo darle una cierta cercanía y tener relación para que las personas que también hacen voluntariado de manera puntual y eso ha ocurrido en la pandemia, pues tener algún tipo de relación independientemente de que ese voluntariado haya sido puntual para poder engrandecer esta gran obra de ir cambiando las situaciones que generan injusticia. Pues, daros las gracias y yo espero que este fenómeno, que no es un fenómeno sino que es una herramienta, que es un instrumento que vamos a ir generando entre Fundación Pereta Resi y la plataforma del voluntario, evidentemente, con la colaboración y la apuesta que hace el Ministerio de Derechos Sociales, en este caso de la Subdirección General del Tercer Sector y el Voluntario que también lo posibilitan. Yo creo que las instituciones públicas, en este caso el Ministerio, de la Administración General del Estado hace muy bien, claro, como no lo voy a decir yo, hace muy bien en que hagáis esta apuesta por el conocimiento, por la seguridad y por el intercambio de buenas prácticas. Muchísimas gracias. Buenos días, Luciano, Rafael, todas las personas presentes, las conectadas. En primer lugar, quería excusar la presencia del Subdirector General del Tercer Sector y Voluntariado, José Miguel Machimbarrena Cuerda, que por motivos personales le ha sido imposible asistir. También quería agradecer que contéis con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en la jornada de hoy relativa a la presentación de la Volunteca, organizada por la Plataforma del Voluntariado de España y por la Fundación Pereta Res. En segundo lugar, destacar que para el Ministerio es de vital importancia el voluntariado, concebido este como una forma de participación libre, organizada y solidaria de la ciudadanía, en la solución de los problemas que le afectan y en la correlativa constitución de una sociedad mejor. En tercer lugar, quería señalar el reconocimiento del Ministerio a recursos como el que hoy aquí se presentan, la Volunteca, siendo fundamental en los tiempos que vivimos actualmente, asolados por crisis de carácter social, económico y medioambiental. Por ello, creo que resulta fundamental apelar a la importancia y al protagonismo que ha de tener la solidaridad en nuestra sociedad civil, resultando clave el voluntariado por todo lo que aporta a la consecución de una democracia activa, participativa y representativa de toda la ciudadanía. Asimismo, quería destacar el papel del voluntariado como fuerza orientada a combatir las desigualdades sociales y a promover la inclusión de todas las personas que conformamos la sociedad. Por último, espero que todas las personas disfrutemos mucho de la jornada de hoy. Muchas gracias por la elaboración de recursos como el que hoy aquí se presenta y por organizar espacios de debate, encuentro y reflexión creando oportunidades para construir una sociedad y un mundo mejor. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Begoña González, formo parte del equipo de FEBOCAM, de la plataforma de entidades voluntarias de la Comunidad de Madrid y tengo la suerte de daros la bienvenida tanto a los que estáis aquí presentes como que también los que estáis en online. Creo que es un privilegio y una suerte para nosotros el contar hoy en día con este espacio de reflexión. Aprovecho estas palabras para también trasladaros desde la plataforma de voluntariado de España el agradecimiento tanto a Cruz Roja que hoy nos presta y nos abre las puertas de su casa aquí en el espacio Pozas y a todos vosotros sobre todo por tener este tiempo para compartir entre todos un espacio de tiempo de reflexión. Agradeceros a los que estáis aquí presentes. Yo creo que es un esfuerzo para los que estamos en Madrid ante todo lo que está aconteciendo en esta ciudad y a los que estáis en casa. Esperamos que de alguna forma podamos estar en conexión y que podamos en esta mañana compartir ese espacio que decía donde queremos que en este contexto que estamos viviendo como ciudadanos pues también nos regalemos y paremos un poco este tiempo. Quizás porque estamos viviendo un tiempo o un escenario marcado por la incertidumbre el agotamiento el miedo y muchas veces con constantes sobresaltos. Quizás este escenario puede sonar un poco alentador aunque si algo puede caracterizar al tercer sector yo creo que es esa capacidad de tomar el pulso a lo que está pasando de palpar lo que se vive en las calles y poner el termómetro a la realidad para desde ahí visibilizar sensibilizar y trabajar por el cambio. Hoy en las calles de Europa se pulsa el malestar de la ciudadanía un ambiente social que expresa pues de alguna forma ese malestar y donde con las huelgas las jornadas que estamos viendo de protestas quejas todo de alguna forma pues está habiendo un tema un pulso de tensión permanente en la ciudadanía y se enfrenta a constantes alertas y alarmas por parte de los medios y redes y donde quizás el mensaje nos lleva a pensar todo irá peor como se puede sentir una ciudadanía que ha vivido dos años en pandemia que está sufriendo los efectos sociales y económicos de la guerra de las emergencias climáticas y que ahora subsiste con una inflación disparatada no solo toca techo y alcanza un punto más álgido justo ahora que se abren las puertas de par en par y que podemos salir viajar compartir el ocio que hemos ido postergando y nuestro país no está al margen de esta mezcla de desánimo y enfado que se detecta en las calles hoy en concreto estamos viviendo en Madrid ya avanzaba antes un hecho histórico que también suscita un profundo y evidente malestar en la ciudadanía y que en este caso pues bueno parece que hay cierto caldo de cultivo que emerge en los discursos de odio las narrativas de todos contra todos y todas aquellas que representan una amenaza para la vieja Europa simplemente porque no representan la diferencia lo otro lo distinto lo que incomoda y también es humano en ese sentido es muy fácil que una población exhausta no quiera seguir pensando y compre el discurso del fácil populismo es humano y como decía también es humano ver la otra parte como muchos ciudadanos han dado una respuesta diferente han cambiado este discurso por otro de acción y esperanza durante esta crisis el voluntariado ha crecido es cierto que quizás de forma puntual pero de eso vamos a hablar hoy de la solidaridad y la acción voluntaria en estos tiempos de tanta agitación social para ello nos acompañan esta mañana una persona referente una persona que creo que tiene total potestad en este campo y que quienes lo conocemos pues sabemos de que es una persona no solo que sabe que ha investigado sino que también vive en la acción voluntaria y en este campo de la solidaridad invitamos a Sebastián Mora a que nos acompañe en esta mesa en esta mañana tengo el honor de 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 alguna forma presentarle y compartir pues también amistad y trabajo con él Sebas a ver que no quiero la teajuda por ahí en el centro bueno pues Sebastián mucho lo conocéis en estos últimos años yo creo que quizás es donde pues ahí le reconocemos ¿no? todo el trabajo que está haciendo ahora mismo desde la desde la universidad de de comillas y desde ahí pues también aportando a todo este sector la parte más ética ¿no? como profesor de asignaturas como cristianismo y ética social ética en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria y sociedad civil y participando también en el máster de ética pero su trayectoria es grande desde ese doctorado en la universidad de pontificia de ay perdón de sociología de Zaragoza la universidad de Zaragoza licenciado en filosofía en la universidad pontificia de comillas y máster en gestión directiva de organizaciones no lucrativas eso le ha llevado pues a haber sido secretario general de caritas españolas director ejecutivo de la fundación FOESA y vicepresidente de la plataforma de tercer sector y organizaciones de acción social pero sí que me gustaría más remarcar la parte más también de ese compromiso personal ¿no? como padre de familia ya de tres chavales ya grandes y ya también donde están implicados en la vida laboral y participando también de la sociedad y sobre todo también en la parte de voluntario como voluntario activo en dos entidades una en Vallecas perdóname el nombre luego tú ya lo cuentas a tiempo que trabaja con personas en situación de drogodependencia ¿no? que está trabajando en ese campo y también en el campo de la cooperación internacional pues abriendo campos de innovación a nivel de la digitalización algo que también hemos ido escuchando a lo largo de la mañana y que de eso también vamos a hablar en este contexto ¿no? bueno pues sin más presentamos dejamos a Sebastián para que nos hable en su ponencia del voluntariado bueno pues hacía mucho tiempo que no estaba y estaba aquí sentado recuerdo presentando la campaña de la doble cruz que creo que fue además la primera vez que se hizo campaña por la doble cruz en momentos también complejos porque ahora decimos que vivimos momentos complejos pero la crisis del 2008 2009 decíamos que era muy compleja y la crisis de los 90 también fue muy compleja es decir que al final lo que tenemos que tener conciencia es que los humanos las sociedades humanas vivimos en una permanente complejidad es curioso como nos hemos acostumbrado como decía Hossmann a tolerar lo intolerable y nos decía también Pierre Burdoux hablando de la paradoja de la doxa dice es absolutamente increíble sociológica y psicológicamente como las condiciones de existencia más intolerables pueden aparecer tan a menudo como aceptables e incluso como naturales hemos naturalizado la injusticia de manera que nos parece aceptable porque no hay otra forma de hacer porque no es posible hacer otra cosa Melich un filósofo catalán habla de la lógica de la crueldad y habla de la lógica de la crueldad de la buena conciencia y él dice mirar la mala conciencia que genera una crueldad es tan evidente que muchas veces ni siquiera hay que practicarla si yo cojo una pistola y le pego un tiro a Luciano está claro para todo el mundo que es pura crueldad a Melich y a mí con respecto al voluntariado me preocupa mucho más la crueldad que surge de la buena conciencia es decir de aquellos discursos que legitiman el sufrimiento inocente de aquellos discursos que legitiman paradójicamente e incluso desde el compromiso y la autoridad acciones pasiones procesos y estructuras que son absolutamente injustas porque pensar una cosa el voluntariado puede ser puede legitimar y puede gestionar la injusticia y lo intolerable y tenemos ejemplos en nuestra historia tenemos ejemplos en la historia de la humanidad incluso el voluntariado y ha quedado sociológicamente muchas veces claro no surge de la pura espontaneidad solidaria el voluntariado en sus motivaciones como Béjar ya nos puso hace tiempo encima de la mesa en España también responde a motivaciones individualistas tanto utilitarias como expresivas el acto de compasión de Woodnot de los años 90 el cómo ayudar a los demás y ayudarse a sí mismo mostraba también muy a las claras como esa gratuidad esa solidaridad plena del voluntariado a veces no lo es tampoco tanto fijaros es muy curioso como hemos acabado aceptando que hay cosas que no tenemos que protestarla que no tenemos que indignarnos porque son lo normal yo recuerdo una vez en una entrevista que me hicieron en la radio cuando estaba el secretario general de Cáritas hablando del tema de la inmigración que luego volveré me dijo el locutor dice pero es que usted es un buenista la palabra buenista significa alguien con buen corazón pero tonto básicamente el significado de buenista y él esperaba que yo reaccionara diciendo no, no yo no soy un buenista yo soy una persona muy lista muy solidaria y yo le dije pues sí lo acepto yo soy un buenista ahora usted no es un realista usted es un malista y hemos confundido malismo con realismo y pragmatismo a los buenistas esa especie de idealistas tonto se nos deja fuera del argumento pero sin embargo a los malistas lo hemos metido dentro de la argumentación posible pragmática y realista y cuando se trata de la dignidad de las personas no hay posible pacto no hay posible legitimación por eso me interesa mucho que desde el voluntariado vigía que planteamos que planteaba seamos capaces de pensar críticamente en qué imaginarios sociales nos estamos moviendo qué podemos estar legitimando con nuestra acción y qué no deberíamos callar de nuestra acción y de nuestro estar en el mundo para que la realidad pueda cambiar y transformarse y yo voy a pasar por tres por cuatro escenarios fundamentales y no son todos y después en el coloquio pueden salir otros hay un primer escenario que me lleva a Adorno el filósofo alemán judío que tuvo que oír de Alemania en el tiempo de los nazis y él dijo el holocausto nunca se hubiera producido si no se hubiera construido socialmente la frialdad en la medida que culturalmente hemos construido una distancia con el sufrimiento casi todo nos puede parecer tolerable Hossband como antes decía decía que hemos aprendido a tolerar lo intolerable y el mismo Adorno nos decía el imperativo ético que pesa sobre nosotros es que la barbarie no vuelva a suceder que el holocausto no vuelva a suceder Primo Levi un superviviente de los campos de exterminio en Si esto es un hombre un libro que si no habéis leído os animo a lo que lo leáis que son su memoria de superviviente en un campo nazi decía los monstruos existen pero son demasiado poco para ser verdaderamente peligrosos y añadía que son más peligrosos las personas comunes que acaban siendo meros espectadores de la barbarie los monstruos normales es decir nosotros que acabamos legitimando la barbarie somos los realmente peligrosos Ana Arendt habló de la banalidad del mal y decía que el holocausto no hubiera sido posible sin que la mayoría de alemanes de buena conciencia guardaran silencio por eso hay acciones hay hechos y hay procesos ante los cuales no se puede guardar silencio porque lo único que hacen es potenciar la frialdad social hace un mes aproximadamente se presentaba en Madrid el informe FOESA sobre la situación de exclusión social en Madrid un político hoy vicepresidente se mofó y lo repito se mofó de las personas empobrecidas haciendo con todo su arte dramático gestos de buscarlos debajo de la mesa diciendo donde están donde están sufriendo en sus casas tratando de buscar un trabajo digno en la cola de Cruz Roja de Cáritas o de cualquier otra organización tratando de pedir ayuda para pagar el piso tratando de tener una beca de comedor para sus hijos ahí están los pobres y aquello lo dice el político y decimos cosas pero a los dos días ya prácticamente nadie decía nada a mí me salía aquello de Neruda no sé dónde están los pobres pero son nuestros son nuestros hermanos de construir la frialdad es un imperativo básico en el cual nos tenemos que situar no podemos permitirnos un voluntariado situado en la zona gris que es como llamaba Primo Levi a esa zona de los gulags donde parece que somos meros espectadores del sufrimiento cuando en realidad estamos siendo cómplices del mal bueno pues aquí hay un primer imaginario que tenemos que rescatar el voluntariado no puede banalizar el mal un voluntariado que calla y silencia el sufrimiento que ve y que padece es un voluntariado que no está siendo fiel a su actitud de vigía en definitiva no está siendo fiel a su actitud de dignidad humana o de compromiso con la dignidad humana ahora bien esta imaginario de la frialdad es más complejo del que nos parece y nos dice Jordi Maizó que muchas veces la frialdad más absoluta es el emotivismo más fuerte él dice que sentimentalismo blando y frialdad son hijos de la misma madre y que muchas veces estas explosiones de sentimentalismo lo que llevan parejo en definitiva es una situación de frialdad por eso tenemos que trabajar con esa razón compasiva esa razón argumentativa pero emotivamente cercana para que la frialdad no se convierta en emotivismo por eso es tan importante la volunteka porque podemos pensar desde el corazón y tenemos instrumentos para pensar desde el corazón mientras tu razón que dice lo que no sientes decía Machado pues ponerle razón sentiente desde una instrumentación en un momento donde no nos podemos permitir la frialdad porque a veces también el emotivismo es hijo de esa misma frialdad un segundo imaginario es el de las personas que merecen ser lloradas Judith Butler una filósofa feminista en marcos de guerra ella habla de la exclusión desde una metáfora que me parece muy sugerente dice hay personas que la sociedad dice que merecen ser lloradas y otras personas que la sociedad elige que no deben de ser lloradas hay marcos hay personas hay colectivos que no se merecen ni siquiera las lágrimas de la sociedad fijar un ejemplo que tenemos muy cercano con los refugiados ucranianos hemos estado a la altura de lo que una sociedad tiene que ser no estuvimos a la altura con los refugiados sirios no acogimos el dolor porque decidimos que hay personas hay colectivos hay grupos que no merecen ser llorados con los que merecen ser llorados los ponemos en el objetivo y la diana de nuestro hacer ético con los que no merecen ser llorados simplemente los olvidamos pertenecen como decía Virginia Woolf a ese lado de la sociedad que ni siquiera es contado y estamos construyendo una realidad donde hay muchos colectivos donde hay pueblos enteros que son olvidados hoy tenemos en las redes una llamada a manifestarnos porque las vidas de las personas negras también importan y lo hemos tenido muy cercano y lo tenemos muy presente hay vidas que no importan que el mediterráneo sea un cementerio no importa no merecen ser lloradas y aquí el voluntariado tendría que tener una voz no endeble sino tremendamente sólida todas las vidas merecen ser lloradas no hay vidas de primera y de segunda no hay dignidades de primera y de segunda cuando la crisis de refugiado sirio recuerdo yo que estaba en Bruselas y un político no español llegó a decir lo siguiente menos mal que llega el invierno y la nieve volverá a arreglar en Europa lo que los políticos no sabemos arreglar se refería a como el ejército nazi quedó bajo la nieve en Rusia indudablemente aquello pasó aquello pasó y fijaros hay vidas que no merecen ser lloradas que incluso pagamos por apartarla de nuestra vista y la salida a aquella crisis de refugio fue dar 3.000 millones de euros a Turquía para que no los viéramos en las fronteras de Europa la externalización de frontera que ahora también hacemos con Marruecos y alabamos en definitiva es una supresión de los derechos humanos quitándolo de nuestra visibilidad por eso es tan importante que el voluntariado sea vigía para dar visibilidad a que todas las vidas merecen ser lloradas el tercer elemento que quiero reflexionar tiene que ver con lo que los sociólogos llaman las narrativas de conversión esto lo digo para quedar bien como profesor y que son las narrativas de conversión ya lo explico es muy fácil y lo sabéis mejor que yo pues al final es convertir en victimario a la víctima convertir a un menor no ha acompañado que se ha jugado la vida para tener un futuro mejor en un delincuente de la noche a la mañana personas que vienen de Sudán se convierten en un ejército de violentos organizados potenciados por las mafias para tomar la soberanía del Estado español y nos quedamos tan tranquilos y al final una persona de orientación de género distinta a la binaria se convierte en alguien que quiere romper la cultura de Occidente durante siglos y lo que es una víctima lo convertimos en victimario y un drogodependiente que es un adicto es un peligro social y un inmigrante que le han caducado los papeles se convierte en un delincuente que tenemos que encerrar en un CIE la máxima pena que tiene una sociedad democrática la pena privativa de libertad y nos quedamos tan tranquilos porque al final lo que estamos diciendo es que ese es una amenaza cuando en realidad es una víctima social y este ejercicio lo realizamos con mucha profusión yo os invitaría que os pongáis en la barra de cualquier bar a escuchar conversaciones y veréis la gran amenaza de los menores no acompañados la gran amenaza de ese ejército que es casi peor que el de Putin de personas subsaharianas que se organizan con armas tremendas ya mismo tendrán hasta armas atómicas y químicas porque han escupido es una auténtica vergüenza que permitamos que legitimemos y que nos parezca normal ese ejercicio voluntaria o vigía no solo acompaña no solo actúa con esas personas que son expulsadas de las vallas o ingresadas en un CIE sino que también se alía con las personas empobrecidas se alía con las víctimas para decir no hay dos dignidades hay una sola dignidad fijaros que se está dando un fenómeno que yo diría que incluso intelectual que es la separación entre la persona y el ciudadano o la ciudadana parece que ser ciudadano viene dado por ese pertenecer a una determinada soberanía que me atestigua mis derechos y lo importante es ser ciudadano o ciudadana que es lo que te da dignidad cuando en realidad lo que nos da dignidad es ser persona Ana Arendt cuando iba de país en país como una paria decía ella formuló aquello de tengo que reclamar mi derecho a tener derechos porque los derechos los tenemos por ser personas pero tenía que reclamar el derecho a tener derecho porque en definitiva los derechos se los damos a los ciudadanos y a las ciudadanas es decir que lo que gestionamos muchas veces desde las políticas de ciudadanía son personas de primera y personas de segunda y antropológicamente lo esencial es la dignidad de la persona no el hecho de que haya un estado que garantice que yo formo parte de ese estado o de esa soberanía creo que es un elemento clave para un voluntariado que se quiera situar como vigía de estas retóricas sociales o de estos imaginarios sociales por último me gustaría centrarme en algo que nos atañe muy directamente al ámbito del voluntariado en general y el voluntariado social en particular es lo que yo llamo la inclusión diferencial ¿y qué es esto de la inclusión diferencial? Seba pues mirad si no habéis leído un pequeño capitulito de un libro de Simmel uno de los padres de la sociología y de los padres de la sociología de la pobreza y de la exclusión que se titula el pobre él decía lo siguiente pobre en nuestras sociedades es aquel que recibe ayuda no es aquel que no tiene sino aquel que recibe ayuda es decir la pobreza es una constitución administrativa ¿y por qué queremos administrativamente constituir a los pobres? dice porque logramos una cosa muy compleja que es incluirlos desde la exclusión incluirlos en una especie de estar dentro estando fuera y las políticas sociales son un inmenso esfuerzo de una inclusión excluyente o de una inclusión diferencial como dicen algunos expertos o otros sociólogos hablan de la incorporación adversa dice Emanuela Fornari que es una filósofa feminista anticolonial esa figura de la exclusión incluyente de la inclusión excluyente o de una exclusión inclusiva o mejor de una inclusión diferencial y selectiva de los sujetos en el espacio normado de la soberanía y el poder se encuentra hoy icásticamente y materialmente ilustrada por los radicales procesos de transformación que están invirtiendo los tradicionales conceptos éticos y de derechos humanos en la sociedad moderna podemos podemos permitirnos decir por ejemplo que hay inmigrantes que son una especie de pseudo ciudadanos porque estando dentro los seguimos manteniendo fuera y todo el esfuerzo es un mantener dentro para que se queden fuera pero os voy a provocar más ah claro es que los voluntarios somos muy buenos el tercer sector es muy bueno y los de fuera son muy malos esto es lo que practicamos en nuestras organizaciones mi tesis doctoral fue un estudio de cómo es la participación de las personas en exclusión dentro de nuestras organizaciones y que cuáles son las políticas de nuestras organizaciones con respecto a la participación de las personas excluidas mantenerlos dentro estando fuera curiosamente reclamamos los derechos de ciudadanía y participación para las personas en exclusión pero no se lo damos en nuestras organizaciones en nuestras organizaciones hacemos todo para el pueblo pero sin el pueblo todo para las personas en exclusión pero sin las personas en exclusión y esto es un reto inmenso en el tercer sector en un tercer sector el Luciano lo sabe mejor que yo que está tremendamente consternido por la necesidad de sostenibilidad por medir el impacto por la transformación digital por la transparencia y por la dignidad de las personas también dentro de nuestras organizaciones fijaros que ya muchas organizaciones ni siquiera el voluntariado forma parte activa de la organización imaginaros ya las personas en exclusión por eso un voluntario o vigía acompaña compañeros de camino no a personas que están fuera de la organización a la cual ese famoso nombre de beneficiarios a la cual le damos algún beneficio pero que no son sujetos de derecho y participación y los justificamos y tú haces un máster en el IES y se justifica porque una cosa es los beneficiarios y otras son los que formamos parte de la organización recuerdo una organización pequeñita hace unos años preparando la excursión de fin de curso los que hemos trabajado en el tema de droga lo de la excursión de fin de curso es algo un rito mágico si no hace excursión de fin de curso parece que no era una asociación estamos preparando la típica salida de fin de curso y uno de los asociados dice bueno ¿y quién vamos a ir? y dice uno pues los que somos de la organización digo ah pues mirad los chicos de mi grupo dice no he dicho los que somos de la organización los que somos otra cosa son los que se benefician mucho más ya si lo llamamos cliente ya ahí entramos en otra órbita ya son clientes beneficiarios es decir siempre ese sujeto de alguna forma pasivo ¿cómo tiene que situarse un voluntariado vigía con estas retóricas de la intransigencia en definitiva? pues mirad yo creo que el itinerario del voluntariado más allá del ciclo del voluntario de incorporación el itinerario de compromiso del voluntariado lo definiría en tres palabras o en tres procesos un voluntariado a la altura de los tiempos tiene que desvelar la realidad tiene que vincular las realidades y tiene que recrear la realidad desvelar la realidad porque detrás de los discursos incluso de los discursos solidarios estamos legitimando la injusticia desvelar la realidad para que un presidente del gobierno después de hacer declaraciones no tenga que decir no vi las imágenes es que no vi las imágenes después de hacer las declaraciones tenemos que desvelar la realidad para que no haya políticos que sigan buscando debajo de la mesa donde están los pobres para que no haya empresarios haciendo victimarios a los que son víctimas para que en definitiva la sociedad sea una sociedad realmente inclusiva hace un año una cosa así me llamaron para un seminario sobre transparencia en el tercer sector si yo digo transparencia en el tercer sector ¿a qué os lleva? cuentas procesos procedimientos y yo dije transparencia en el tercer sector transparentar la realidad la realidad de tanta injusticia y tanta esperanza que vamos construyendo esa es la verdadera transparencia que el tercer sector tendría que estar tremendamente comprometida no digo que por la otra no porque no somos tercer sector si no tenemos esa transparencia de la realidad es mostrar la realidad es desvelar la realidad ¿para qué? para vincular realidades el voluntariado vigía se convierte en un voluntariado puente tenemos la gran capacidad de estar en ambas orillas de esta sociedad y tenemos la imperiosa o el imperativo ético de generar puentes en esas realidades no de ir como si fuera un excursionista al otro lado del río para luego volver a mi lado sino cómo construir puentes de un lado a otro ese es el gran reto el gran reto no es tener una orilla del río muy bien atendida que eso ya estaría sería ya un logro sino cómo generamos puente de un lado a otro cómo generamos inclusión no diferencial inclusión no selectiva cómo podemos pensar la excursión de todos los que formamos la organización sin dejar fuera a nadie porque todos somos la organización porque todas las personas desde su libertad son organización y por último tenemos que recrear la realidad hemos perdido una cierta pasión anticipatoria eso que ahora los teóricos de los movimientos sociales hablan de las políticas prefigurativas ese anticipar eso que yo estoy diciendo que sería deseable en nuestras mismas organizaciones eso que tantas veces hemos dicho por ejemplo si reclamamos justicia laboral tengámoslo dentro de nuestras organizaciones si reclamamos igualdad de género tengamos dentro de nuestras organizaciones si adoptamos por la pluralidad de orientaciones sexuales y de género tengámoslo en nuestras organizaciones esas son las políticas que recrean se acordará Luciano ya se puede decir porque ahora ya más variopinto pero la primera permanente de la plataforma del tercer sector éramos todos cuarentones entonces cuarentones ahora ya cincuentones vestido con traje azul y corbata pero reclamábamos una sociedad diferencial inclusiva con el género con el único que incluimos fue a Luciano que es de Murcia que hicimos un esfuerzo el resto más o menos normal bueno y algunos guay porque somos de Málaga pero claro recreemos ¿cómo podemos dar reclamar aquello que nosotros no estamos viviendo? ¿cómo reclamar por ejemplo integración con lo diferente si no tuviéramos a personas con el lenguaje de signo para que nuestros compañeros y compañeras sordas puedan también participar con nosotros? pues tenemos que ir por delante tenemos que prefigurar aquella sociedad que tenemos ¿cómo trabajar la sostenibilidad ambiental cuando a veces se nos mete como una copulativa? y entras en organizaciones sociales que pasan más frío que en Siberia en el mes de enero bueno pues prefiguremos la sociedad porque el voluntariado es vigía porque desvela el voluntariado genera puente porque vincula y el voluntariado también tiene que tener su carga de utopía porque prefigura para que el voluntariado no simplemente sea no simplemente sea un actor social que hace cosas sino una energía ciudadana que transforma la realidad necesitamos desvelar vincular y recrear y creo que la voluntec es un buen ejercicio porque nos puede dar esa sabiduría buscada del voluntariado la sabiduría no es meramente saber la sabiduría es saber con sabor y tenemos el saber de la voluntuca y desde la experiencia del voluntariado podemos darle el sabor de la experiencia por eso lo que hoy estamos celebrando es el inicio de una nueva sabiduría de solidaridad con los últimos y de que nos creamos todos juntos que otro mundo realmente ya es posible muchas gracias muchísimas gracias Sebastián gracias por tu invitación y provocación a romper los imaginarios y morales de que estamos en este contexto que estamos viviendo hoy en día yo creo que nos ha recordado el que debemos de seguir trabajando por lo imposible seguir oteando ese futuro que soñamos y donde ahí seamos todos inclusivos y tengamos también esa constante preocupación interrogante por estar también buscando nuestro lugar en nuestro mundo desde donde estamos y si somos vigías o qué papel estamos tomando actualmente desde ese sector y la acción voluntaria aprovechamos para que se sume a esta mesa de reflexión pues también otra otra ponente Begoña Román Maestre profesora agregada en la facultad de filosofía de la Universidad de Barcelona ella es miembro consolidado de un equipo de investigación de la Generalitat de Cataluña y también presidente del comité de ética de servicios sociales de Cataluña es vocal del comité de bioética y también de la investigación comité de la ética de la investigación con medicamentos del hospital clínico de Barcelona ella pues bueno va también a completar y vamos a sumar en esta reflexión desde el voluntariado y el TC sector esas reflexiones éticas que yo creo que están provocando en nosotros tanto en los que estamos aquí presentes como en vuestras casas pues yo creo que muchos interrogantes que luego podremos compartir con ellos al finalizar su ponencia pues os dejamos con Begoña gracias hola buenos días un placer estar con vosotros presentando esta magnífica iniciativa que es la voluntaria yo me voy a dedicar a abordar esta pregunta de esta cuestión del voluntariado y el tercer sector y voy a hacer unas reflexiones desde la ética voy a exponeros fundamentalmente tres puntos que los presento y luego los voy desarrollando el primero es que esto de la ética incluso en la ética del voluntariado es mucho más complejo que la mera buena voluntad necesita conocimientos y necesita evaluaciones y este será el primer punto el segundo punto versará sobre la importancia de evaluar la voluntad del voluntariado evaluar la voluntad del voluntariado y transferir esas buenas prácticas y el último punto es la importancia de organizar las organizaciones de voluntariado y compartir recursos no duplicar para el objetivo es profesionalizar el voluntariado que no haya desperdicio de conocimiento cuando el voluntariado se retira y se vuelve a empezar otra vez de nuevo y desde cero que es inevitable a título personal o a título personal porque uno siempre empieza su voluntariado una vez pero no lo debería ser a título organizado a título organizado vamos a los tres puntos vamos al primero se suele pensar y es el nombre dice la cosa que el voluntariado precisamente se caracteriza porque hace un acto de voluntad de comprometerse con una organización con una causa con un servicio de manera desinteresada por tanto el concepto clave del voluntariado es esa decisión de libre voluntad y esto es bueno es buenísimo por la siguiente razón porque un bien moral impuesto ni es bien ni es moral es decir lo bueno del voluntariado es que al ser una acción libre y voluntaria uno no lo obliga ni con lo cual eso es un bien él lo considera que es un bien la persona lo considera que es un bien la considera su dedicación bueno y eso es magnífico porque no hay coacción no hay violencia no hay presión y esta es una condición necesaria para que haya bien que la voluntad lo quiera libremente pero no es suficiente no es suficiente y mucho menos en la sociedad del conocimiento y mucho menos en el ámbito del tercer sector donde trabajamos con heridas con vulnerabilidades con fragilidades sociales donde no podemos ir haciendo experimentos ni programas piloto ni improvisando porque tenemos el deber de no aumentar el mal de los que están mal no dañar forjar confianzas en personas y colectivos que están muy dañadas precisamente en sus alianzas y en sus confianzas la idea por tanto es que saber es poder pero querer no es poder ni siquiera hacerlo bien lo que voy a intentar defender aquí es que el voluntariado del siglo XXI y el voluntariado en el tercer sector que trabaja con muchísimas fragilidades necesita conocimientos necesita formación e información no basta aunque es una condición necesaria con la voluntariedad de ejercer ese voluntariado y no basta simplemente con querer hay que saber hacer y hacerlo coordinadamente y por tanto con conciencia de pertenencia a una organización no es cuestión de mera voluntad para que haya una buena un buen voluntariado hace falta la buena voluntad condición necesaria pero no suficiente hace falta una coordinación y formación y conocimientos además de conocer lo que es el voluntariado en qué entidad lo hace con qué colectivos lo hacen por eso muchísimas entidades os dedicáis a la formación del voluntariado tiene que también que conocer el tercer sector tiene que conocer que el tercer sector no trabaja propiamente con dinámicas de mercado con quien paga quien paga manda y quien no llora no mama no trabaja con dinámicas tampoco de estado que nos ceñimos estrictamente a la legalidad y a la administración sino que el tercer sector es ese tercer esa tercera cosa que intenta coger lo mejor de ambos de mercado y de no estado pero que tiene que caracterizarse fundamentalmente por esa cercanía a las nuevas necesidades que no están siendo bien cubiertas por mercado y por estado por su profesionalidad precisamente porque trabaja con personas altamente frágiles y porque trabaja con conocimientos quiere profesionalizar su servicio también en el voluntariado aunque no haya remuneración económica en concepto de salario para explicar esto que no basta con la buena voluntad sino que hace falta conocimientos y pertenencia a una organización del tercer sector y conocimiento de esa organización y del tercer sector voy a intentar desarrollar tres afirmaciones bastante rotundas la primera es que en sociedades como las nuestras moralmente plurales y aceleradas donde los cambios sociales son como he dicho aceleradísimos no únicamente no basta con la buena voluntad es que tampoco basta con moral hace falta más ética que mera moral primera afirmación la moral contesta a la pregunta qué debo hacer cuya respuesta es una acción la pregunta ética es por qué debo hacerlo y la respuesta es un argumento dame razones el maestro fundador de Sócrates y su primera respuesta ante la pregunta por qué es yo no lo sé pero sí que sé detectar una falsa razón con un falso argumento decir que necesitamos más ética que mera moral significa que muchas veces en el voluntariado llevados por un activismo y por un deseo de eficacia al que el activismo se debe por una urgencia al que el voluntariado se debe el voluntariado en tercer sector social pues es fundamental es fundamental lidiar con la complejidad no simplificar porque para simplificaciones ya tenemos la polarización de las redes sociales el voluntariado del tercer sector que trabaja con conocimientos tiene que esquivar la brocha gorda de un activismo eficaz poco pulido en razones y en gestión de complejidad y de incertezas tiene que gestionar riesgos pero riesgos que no se no se asumen a título individual personal sino como representante de una organización que es en nombre de la cual tú entras a atender a una persona o a un colectivo como voluntariado por eso necesitamos más ética que mera moral la pregunta moral es que debo hacer la respuesta es una acción la pregunta ética es por qué debo hacerlo y la respuesta es un argumento dame razones y como muy bien dijo Nietzsche en frase divulgada por Viktor Frankl en el hombre en busca de sentido quien tiene un porqué soporta casi cualquier como y a veces en el activismo y en el voluntariado nos damos mucha mucha prestancia y mucha importancia al qué y al cómo y infravaloramos la fundamental pregunta por qué para quién con quién necesitamos más ética más reflexión que mera acción y activismo segunda necesitamos más ética de la responsabilidad que mera ética de la convicción porque en la ética de la convicción la pregunta por qué lo haces el voluntariado suele contestar porque para eso soy voluntariado porque yo he venido a esto para ayudar porque yo tengo la conciencia tranquila porque yo actúo en coherencia con mi buena voluntad que se le supone y sin embargo en una acción de voluntariado quien te hace la pregunta no es tu conciencia en un monólogo interior quien te hace la pregunta del por qué y para quién es el otro destinatario de tu acción voluntaria todo para ellos con ellos para con ellos nunca sin ellos despotismo ilustrado con lo cual la pregunta por la responsabilidad no te la hace tu conciencia de voluntario tu pregunta te la hace aquel que carga con las consecuencias de tu acción y es desde las consecuencias en ese destinatario de la acción que se evaluará tu acción voluntaria por eso la responsabilidad no se centra en la conciencia y en los valores con respecto a los cuales actúa el agente voluntario sino las consecuencias en el contexto donde se haya las personas y los colectivos para quienes por los cuales hacemos el voluntario nos hace falta más ética de la responsabilidad que de la mera convicción cuando se pone de moda el modelo centrado en el paciente o el modelo centrado en la ciudadanía o en mi universidad el modelo centrado en el estudiante la pregunta de chistes y en qué estábamos basados antes y en qué estábamos centrados antes pues eso en nuestra buena voluntad en nuestro querer hacerlo bien sin ellos todo para con ellos pero sobre ellos y sin ellos y esto ya sabemos que se llama despotismo y esto ya sabemos mencionamos más ética que mera moral mucha más ética de la convicción que meramente ética de la perdón de la responsabilidad que meramente ética de la convicción pero vamos al tema y necesitamos mucha más ética cívica y organizativa que meramente ética personal y profesional ¿dónde están las diferencias? pues las diferencias están en que la ética cívica el sujeto que trabaja para con quien se trabaja es el nosotros primera persona del plural en una sociedad moralmente plural socialmente acelerada ese plural es muy variado con lo cual trabajamos primero de todo con la ética cívica cuyo criterio fundamental es la dignidad y la justicia las personas tienen dignidad las cosas precio las personas tienen sus valores sus cosmovisiones sus éticas personales que tienen que ser respetadas con lo cual la ética cívica trabaja con esos mínimos decentes para cualquier persona en cualquier lugar en cualquier momento con dignidad y justicia derechos humanos pero quienes trabajan como voluntarios no trabajan cual autónomo liberales a título personal desde su estricta fundación privada particular sino que trabaja para dentro de una organización con recursos económicos personales que no son suyos particulares con lo cual necesitaba trabajar con la ética cívica dignidad y justicia y desde la ética de la organización que trabaja con el concepto de calidad total la organización es una orquesta sinfónica que toca para el público un público en clara en el ámbito de la tercer sector en clara condición de vulnerabilidad con lo cual nosotros somos como profesionales y voluntarios espero que excelentes instrumentistas tocando cada uno su instrumento pero no tocamos la pieza que queremos tocamos la pieza que pertoca dada la audiencia a la que tenemos y la preparación de esa audiencia para hacerles el bien con lo cual primero ética cívica segunda ética organizativa y en tercer y cuarto lugar la ética profesional personal y personal del voluntario el orden de los factores adultera el producto es muy fácil ser voluntario y buen voluntario cuando el destinatario del servicio es simpático cumple con los planes cumple con las agendas hace todo lo que le decimos que tiene que hacer pero que pasa cuando no lo cumplen cuando no nos cae simpático pues esta hay que ponerle más deber porque precisamente a lo mejor es mayor es mayor su vulnerabilidad y exige más de nosotros ética cívica y organizativa que no las simpatías personales o las facilidades profesionales que ese consentimiento o acrítico por parte del destinatario de nuestro servicio nos presenta nos hace falta mucha más ética que mera moral más responsabilidad que mera convicción y más ética cívica y organizativa que significa coordinación y evaluación de conocimiento y transferencia de conocimiento y creo que la voluntad viene a cubrir eso segundo punto hay que evaluar espera, espera madre mía gracias es que voy viendo el tiempo y yo voy a respetar los tiempos gracias, gracias por esta por esta por esta por favor espera, espera vamos al segundo punto creo que es fundamental transferir conocimiento voluntario transferir conocimiento del voluntariado porque el voluntariado trabaja efectivamente para eso lo formamos con conocimientos trabaja con práctica es conocimiento competencial es decir insito en práctica no teórico pero luego trabaja con un con un saber hacer que tiene que ver con la práctica con la experiencia esto que se llama en clínica ojo clínico pues nosotros en el mundo social creo que hay ojo social con lo cual es muy importante juntar toda esa experiencia de voluntariado cuánto se pierde cuando se nos va un voluntario cuánto se pierde cuando se nos jubila de nuestro voluntariado cuánto se pierde cuando no dejamos recogidas buenas prácticas ese ojo social esa experiencia existencial que solamente él puede dar a los jóvenes entonces volvemos a empezar otra vez de cero y volvemos otra vez a bueno como una especie de eterno retorno sin conocimiento experiencial por eso es fundamental transferir conocimiento y recoger buenas prácticas y eso es ética de la organización yo creo que con el voluntariado se ha hecho muy buen trabajo de formarlo de acompañarlo pero hay que hacer una vuelta más de tuerca creo que hace falta que participen en la propuesta de buenas prácticas que participen en su transferencia de conocimiento voluntariado que solamente él puede tener porque son ellos los que han ejercido ese voluntariado y creo que la voluntateca viene a satisfacer esta demanda de hacer explícitas las experiencias de voluntariado los conocimientos para transferir conocimiento no se trata que en el voluntariado se enriquezca la persona del voluntario y esté muy contenta por las lecciones de vida siempre nos dicen casi todos voluntarios es que es mucho más lo que yo recibo que lo que yo doy eso es muy importante esa satisfacción con el voluntariado no, no a mí me interesa mucho más sobre todo qué dicen los destinatarios del voluntariado que el voluntariado esté encantado de ser voluntario pues fantástico pero eso no es la clave la clave es y qué dicen de ese voluntariado los destinatarios del servicio y ahí hay una coacción cómo me voy a quejar si lo hace voluntariamente cómo me voy a quejar si es el único que ha venido bueno pues porque usted tiene derecho a decir que no basta con la buena voluntad que tenía que haber oído más mis peticiones no hacer lo que el plan que ellos querían o que ellos pensaban que iba para con mi bien yo participaba poco y aceptaba mucho porque bueno en el ámbito de la vulnerabilidad las preferencias adaptativas va a ser lo más lógico estoy diciendo que el destinatario del servicio se va a adaptar a lo que le den entre otras cosas porque forma parte de la pobreza y de la vulnerabilidad adaptarse a lo que le den y yo lo que estoy haciendo es empoderarlo en que usted tiene derechos también a estar insatisfecho con el trabajo del voluntariado y que el voluntariado no se ofenda sino que también sepa que la calidad de su voluntariado depende de si ha satisfecho las expectativas fundamentadas en verdad y en justicia no vemos por supuesto que las expectativas están explicitadas ahí está la organización preguntándoles a voluntariado y a personas destinatarias de ese voluntariado qué esperas de nuestro voluntariado y a nosotros nos gusta que lo esperes qué esperas del voluntariado y a nosotros no nos gusta que lo esperes porque el voluntariado también tiene su ética personal tiene sus tiempos no es full time tiene otras personas a las que atender pero la más interesante que no espera que no espera que no esperas del voluntariado y a ti te gustaría que esperaran ahí hay creatividad ahí hay innovación por tanto tenemos que mejorar mejorar el conocimiento sobre qué dicen los destinatarios del voluntariado del voluntariado tenemos que mejorar la participación del voluntariado en creativamente propuestas de programas propuestas de piloto y no únicamente cumplir a pies juntillas con el programa que ya la organización le da y todo eso insisto se tiene que evaluar ¿desde dónde? pues claro desde los valores de la organización no desde la tranquilidad de conciencia del voluntariado o desde la ética meramente personal del destinatario del servicio que no es más que es meramente un cliente sabemos porque eso está estudiado que el voluntariado es la mejor escuela de ciudadanía democrática sabemos que la mejor escuela de ciudadanía es aquel ciudadano que conoce su ciudad en aquello que nadie quiere conocer que son las partes oscuras las partes que no son de alegría las partes que es la enfermedad la pobreza la tristeza la exclusión la marginación qué importante es que la organización tenga una cultura generosa en el cultivo de la empatía no creer que ya vienen con la empatía el voluntariado viene con la empatía mi pregunta no es por qué has venido sino por qué te quedas mi pregunta no es al voluntariado por qué has escogido esta organización para ser voluntario sino por qué continúas escogiéndonos por qué te quieres quedar y por qué te quieres ir es fundamental es fundamental conocer la vivencia del voluntariado en aquello que podría proponer que podría aportar desde sus conocimientos previos de bagaje profesional desde su bagaje personal o desde su conocimiento de ese colectivo que vemos que hay insuficiencias sin que se subplanten los trabajos del profesional asalariado con este voluntariado profesionalizado tenemos que mejorar las edades en el voluntariado tenemos que mejorar las ideologías en el voluntariado tenemos que mejorar la dedicación del voluntariado que cada vez puede ser más profesionalizado porque cada vez viene más gente con conocimiento incorporado que nosotros nos podemos recibir de ellos no únicamente darles la oportunidad de ejercer de voluntarios sino nosotros organizaciones beneficiarnos de los conocimientos que esa persona trae y déjame a mí me gusta siempre concretar esto esto de evaluar el voluntariado ¿no? evaluar el voluntariado ¿qué significa evaluar el voluntariado? pues ver cuán alineada está su acción con los valores de la organización medir su impacto no en la cantidad de personas que ha acompañado sino en la calidad de capabilities capacidades que ha sido capaz de generar en la persona a la que hace de voluntariado no se trata de que digamos en nuestras memorias tantos voluntariados tantas acciones de voluntariado no cuántas capacidades capabilities capacidad de ser y hacer han generado las personas que han tenido este voluntariado a mí no me basta que las personas hayan hecho estas horas cuán fructífero han sido esas horas en la forja en la generación de capabilities en la generación de vínculos de alianzas con la organización con nosotros en la persona y en la organización del voluntariado y cuán estabilidad cuánto sosiego cuánta confianza en una sociedad que está dispuesta a hacer generosamente este tipo de dedicaciones por su ciudadanía con lo cual la evaluación no es cuántas horas cuánto dinero cuánta gente sino cuánta capacidad de funcionamientos y de capacidades hemos generado en las personas para las cuales hacemos el voluntariado último punto las entidades que forman al voluntariado pueden beneficiarse mucho de la voluntad pueden compartir recursos pueden compartir formación deberían no duplicar esfuerzos ni investigaciones pueden ayudar mucho a las universidades nos podéis ayudar mucho a las universidades hacer mejores TFM trabajo de fin de máster tesis doctorales porque nos dais datos porque nos dais conocimientos vais a conocer a los interesados voluntariado investigadores ayuntamientos en general instituciones el conocimiento sobre la práctica del voluntariado quiénes lo están haciendo cómo lo están haciendo qué les ha funcionado bien para que intentamos combatir los siguientes graves problemas que creo tiene el tercer sector desde un punto de vista ético la primera es la burocracia es decir hacer otra vez otra vez otra vez lo mismo cuando a lo mejor podemos aprender de gente que ya ha agilizado procesos lo tiene muy por la mano y lo compartimos y no solamente competimos entre nosotros por las subvenciones sino cooperamos por hacer mejor aquello por lo cual buscamos subvenciones evitar la burocratización y una competitividad excesiva mejorar la red de redes segunda intentar evitar la arbitrariedad según qué tipo de organizaciones determinados servicios se hacen de una manera o de otra evidentemente que puede haber pluralidad en las maneras de hacer voluntariado y de ejercerlo pero no arbitrariedad es decir que haya razones de por qué se hacen de una manera o de otra esto quiere decir que según qué tipo de entidad esté en ese barrio ese acompañamiento de ese colectivo se hace de una manera o de otra y estamos sometidos a la nueva creatividad de los que están haciendo ese programa piloto en ese barrio qué importante es que haya transferencia de conocimiento de cuando habéis abandonado un barrio y un programa haya transferencia de conocimiento qué nos funcionó por qué no nos funcionó qué nos funcionó regular qué nos funcionó muy bien y sería una pena volver a empezar interrumpirlo quien continúe por tanto aunque no lo hagamos nosotros que sepa que les dejamos cargadita la cartera de conocimientos por tanto intentar esquivar la arbitrariedad y por último intentar esquivar esto que estoy diciendo el waste of knowledge el malbaratamiento de conocimiento y volver a empezar de nuevo a duplicar esfuerzos a volver a pasar a recoger información otra vez con la violencia institucional que sin querer volvemos a contar la misma historia de manera que las personas que han contado una historia a esta institución ahora vuelven a contar otra vez la historia otra vez a esta otra institución porque en nombre de la confidencialidad de los datos no nos transferimos conocimientos todos tenemos el deber de confidencialidad todos tenemos la ética del voluntariado y por tanto sabemos que transferencias de conocimientos y de datos podemos hacer sin incumplir la ley esto implica gestionar la complejidad y para gestionar la complejidad hace falta gestionar la incertidumbre y la incertidumbre la hay de dos tipos la que lidia con la ignorancia y la que lidia con la ignotancia con ello aquello ignoto cuando lidiamos con ignorancia procuremos beneficiarnos por transferencia de conocimiento también en el voluntariado de conocimiento experiencial no únicamente de conocimiento científico de evidencias sociales empíricas científicas sino también esas experiencias de vida esas experiencias de ojo social esas historias esas narraciones que el voluntariado se va sin haberlo narrado sin haberlo contado sin haberlo divulgado sin haberlo transferido qué importante es que sepamos recoger esa sabiduría que no son evidencias científicas pero son evidencias de voluntariado para no tener que empezar otra vez de cero qué importante por tanto es gestionar ese conocimiento y combatir la ignorancia pero trabajamos con personas no con números y trabajar con personas es saber que la persona es algo que es un misterio que tiene una incógnita que tiene un futuro abierto y que nunca sabremos todo de nadie con lo cual en el ámbito del tercer sector precisamente por la emergencia con la que trabajamos con las urgencias con las necesidades y con el deber de profesionalización tenemos que asumir riesgos y contradicciones pero hay que explicar esos riesgos y esas contradicciones para ganarnos la confianza de que hasta nuestros errores tienen justificación porque no teníamos todo el tiempo del mundo para pensar teníamos que hacer pero fuimos capaces de pensar juntos a cabo creo que es fundamental generar espacios en el voluntariado del tercer sector para beneficiarnos de todo ese aprendizaje que ellos hacen y transferirlo necesitamos crear espacios de uso público de la razón donde dentro criticamos el voluntariado para ver las deficiencias sus contradicciones sus riesgos en orden a mejorarlo y como es un espacio de reflexión criticamos el voluntariado dentro del voluntariado para mejorar el voluntariado y no en las redes sociales para difamarlo para criticarlo para decir que esta gente que va también de buena voluntad luego son un desastre etcétera creemos dentro de nosotros esos espacios de pensar juntos los aciertos transferir buenas prácticas los errores aquello que nos hemos equivocado pedir disculpas y las contradicciones que en aras de la eficiencia de nuestro activismo teníamos que mancharnos las manos y lo hicimos de la mejor manera que pudimos porque lo que era impresentable es mantenerse con las manos limpias y totalmente blancas el tercer sector en entornos de alta vulnerabilidad necesita emergencias urgencias voluntariado y activismo pero no puede perderse la oportunidad de no caer en la brocha gorda de un activismo muy eficaz pero poco reflexionado lo propio de la ética es la reflexión que importante es que se generen espacios públicos de discusión de deliberación para dar razones públicas transparentes evaluando por qué lo hicimos de esta manera pedir disculpas cuando se hizo mal porque no supimos hacerlo de otra manera y a pesar de eso seguir gozando de la confianza y credibilidad que todavía el tercer sector tiene perdonad el atropellamiento pero quería decir muchas cosas gracias por vuestra atención muchas gracias a Begoña a Sebastián de hecho me comentan que desde el chat del evento la gente que está en casa les está felicitando tanto el uno como la otra por las intervenciones después tendremos un momento también para que pueda la gente hacer preguntas y cuestionar pero bueno buenos días a todos y a todas mi nombre es Uriol me han pedido que venga hoy para presentar para explicar el proyecto que tenemos hoy sobre la mesa que es la Volunteca bueno ahora he hecho así porque aquí pone la Volunteca aquí arriba en la pantalla pero la Volunteca antes de empezar antes de explicar qué es la Volunteca me gustaría lanzar una pregunta si pudiera levantar la mano y virtualmente los que están en casa también si pueden levantar la mano digital ¿cuántos de ustedes forman parte de alguna entidad? la mayoría fantástico y me dicen también desde el chat también la mayoría vale fantástico la siguiente pregunta que quiero lanzar al público si les preguntaran les pregunto yo directamente ¿cuál es el principal problema con el que se encuentra la entidad? ¿cuál es el principal problema en el que se encuentra? pueden levantar la mano es una pregunta para que haya respuestas sería la ¿cuál es el principal problema en que si no voy a voy a interpelar directamente a alguien pero has dicho que formabas parte de una entidad ¿sí? sí sí ¿cuál es el principal problema con el que se encuentra la entidad de la que formas parte? la financiación ¿no? la financiación vale ¿alguna otra cosa? ¿cuántos tienen problemas de financiación? a ver la mayoría vale también fantástico vamos bien entonces bueno no no vamos bien pero ¿algún otro problema con el que se encuentren? di la participación otro problema bastante anclado en el tercer sector vale ¿algún otro problema? la burocracia la burocracia la cantidad de papeleo que rellenamos lo que cuesta pedir lanzar un proyecto la de formularios la de convocatorias a las que nos presentamos todo el el trajín que lleva eso ¿no? hemos dicho financiación hemos dicho participación hemos dicho burocracia ¿qué más? ¿alguna cosa más que pueda salir? la la institucionalización del voluntariado otro problema de los de las organizaciones pues miren fíjense que hoy aquí estamos presentando un proyecto que se llama la voluntaria se ha hablado de muchas cosas hoy aquí pero ahora os voy a contar bueno os voy a dar la solución a vuestros problemas y es que nace la volunteka y la volunteka nace con la voluntad de dar respuesta a todas estas inquietudes que surgen en el sí de las entidades ¿qué significa eso? ¿que la volunteka nos va a dar financiación? no no nos va a dar financiación ¿que la volunteka nos va a mandar más gente a que participe en nuestras entidades? no no nos lo va a dar tampoco que la volunteka va a acabar con la burocracia lo siento pero no no va a acabar con la burocracia ahora bien la volunteka nos va a ayudar a encontrar mejores sitios donde captar financiación donde captar fondos la volunteka nos va a ayudar a tener nuevas herramientas a estar más capacitados para implicar al voluntariado en la organización nos va a dar herramientas para agilizar los trámites burocráticos y miro hacia aquí porque es nos va a ayudar en la institucionalización de la voluntaria nos va a ayudar a todo esto en la volunteka les voy a contar un pequeño cuento no es un cuento pero sí que les voy a contar cómo nació la volunteka la volunteka nació el proyecto la idea nació ya hace algunos años con la voluntad esta la voluntad de servicio una voluntad de que fuera un proyecto que diera alas a las entidades para poder facilitar para poder allanar el camino de su día a día y cómo nace la volunteka porque hoy nace la volunteka cómo nace la volunteka pues la volunteka nace como todos los niños cuando nacen chiquitita ¿no? cuando nace un crío nace un bebé un bebé chiquitito un bebé chiquitito que con el tiempo se irá alimentando se irá nutriendo irá creciendo se irá haciendo más grande cómo nace me he apuntado aquí porque yo soy un poco un poco desastre con estas cosas pero me he apuntado la aquí lo que lo que se planteó cuando papá y mamá decidieron cómo querían que fuera el bebé decidieron cuando tengamos un hijo cuando tengamos un hijo va a ser va a ser va a ser va a ser súper va a ser la caña porque va a tener un montón de cosas y dijimos bueno va a tener va a tener un espacio de formación ¿no? va a tener un espacio de formación que permitirá a las entidades encontrar el mejor curso para su actividad pero no un curso que ofrezca una organización no, no, no un curso que lo puedo cursos que se ofrezcan desde muchas organizaciones ¿qué organizaciones ofrecen el mejor curso para mi entidad? pues esto lo va a tener ¿y qué más va a tener? va a tener conocimiento va a tener una biblioteca que nutra que esté nutrida de los documentos clave que se han editado y publicado en el sector pero no solo en Madrid o en Barcelona o en Valencia no, no, no en todo el territorio estatal pero también en el extranjero es decir documentos de referencia que nos puedan dar las claves para cómo mejorar nuestra tarea ¿qué más va a tener este crío cuando nazca? pues va a tener una serie lo que decíamos para la burocracia va a tener una serie de modelos una serie de fichas prácticas una serie de herramientas ya creadas que ya existen que la están usando en otras organizaciones y que nuestra organización no la conocemos pero hay otra organización que sí que la conoce y le sirve mucho y la va a compartir en la Volunteca para que así todo el mundo se pueda servir de ello ¿y qué más va a haber ahí dentro? va a haber más cosas va a haber financiación ¿y qué significa que va a haber financiación? pues que la Volunteca podrá referenciar cuáles son las convocatorias que salen cada mes a las cuales el tercer sector se puede acoger ¿os imagináis? no tener que buscarlas que estén todas ahí ya puestas esto estaría bien ¿eh? no tener que recorrerse el BOE recorrerse los boletines ¿y qué más va a haber? pues va a haber premios reconocimientos reconocimiento a la tarea del voluntariado ¿por qué? porque hay organizaciones que ya están haciendo este tipo de reconocimientos para el voluntariado ¿y cómo podríamos hacerlo? para que todo el mundo pueda acceder vamos a crear la Volunteca para ello y va a haber actualidad para que la gente esté en el día de lo que están haciendo las otras organizaciones del tercer sector porque así es una manera de aprender también todo esto todo esto a ver si me he dejado alguna cosa que yo miro aquí mi chuleta y ahí sí sobre todo y servicios lo que decíamos hay muchas entidades que ofrecen servicios y muchas veces necesitamos a alguien que nos preste un servicio como entidad como voluntarios como personas ¿y por qué no podemos ir a buscar el propio servicio dentro del propio tercer sector? cuando hay muchas entidades que lo hacen muy bien pues vamos a referenciarlo ahí también todo esto es lo que plantearon papá y mamá cuando dijeron vamos a tener un hijo ¿y qué nos imaginamos? ¿y cómo va a ser? ¿y qué haremos? y lo cierto lo cierto es que la criatura ha nacido ha nacido y ha nacido pequeñita porque ¿con qué ha nacido? ¿con qué ha salido? todo esto ya está no, todo esto no está todavía pero estará esperemos que en el futuro la cosa vaya creciendo vaya agrandándose se vaya haciendo madura y todo esto está ahí ahora sale servicios ya tenemos servicios en la voluntuca ya tenemos cursos de formación que se hacen en diferentes sitios del territorio español ya tenemos actualidad tenemos un kiosco con los principales boletines que están realizando las principales entidades del sector y la biblioteca que hablábamos antes de documentos ya está muy nutrida de diferentes archivos necesarios para el desarrollo de nuestro día a día además tenemos la voluntuca en sí tiene una cosa que es muy positiva y es que la voluntuca a pesar de nacer de la iniciativa de dos organizaciones como son la Fundación Pera Tarrés y la Plataforma del Voluntariado de España a pesar de nacer de la iniciativa de estas dos organizaciones sí que tiene una voluntad no personalista es decir la voluntuca no es de la Pera Tarrés no es de la Plataforma del Voluntariado es del tercer sector cualquier entidad del país se puede registrar como entidad colaboradora de la Volunteca y puede nutrir el espacio virtual con su conocimiento para así compartirlo para así que todo el mundo tenga acceso a este portal que nos va a abrir las puertas a cosas no nuevas sino cosas que ya existen pero que estarán todas centralizadas en un mismo sitio para que no nos perdamos en el mar que significa el espacio digital y no digital también del tercer sector la Volunteca va a crecer la Volunteca se va a hacer mayor y depende de la gente que está hoy en este auditorio y la gente que está en su casa también viéndonos a través del Zoom que este proyecto siga el camino que plantearon papá y mamá siga el camino de ser lo que quería ser lo que queremos que sea de mayor pero dependerá solo de las organizaciones de la utilidad que le encuentren porque la Volunteca no pretende tener muchas visitas y mucha gente que la vea sino que lo que pretende la Volunteca es ser útil ser un servicio su misión no es que la gente haga muchos clics ahí dentro sino que la gente encuentre aquello que busca y si lo encuentran que se vayan al sitio donde lo han encontrado lo importante no es que se queden sino que sea útil y por eso nace la Volunteca os he contado muchas cosas para que os hagáis una pequeña visión de lo que es la Volunteca pero dicen y es un tópico muy tópico pero que una imagen vale más que mil palabras así que más que seguir contándoos yo las maravillas de la Volunteca os supongo que veamos un vídeo donde podéis empezar a ver las entrañas de la Volunteca lavolunteca.com que ya se puede acceder a ella y que nos enseña un poco en qué consiste este proyecto muchas gracias y ahora ya sí que podemos dar paso directamente al vídeo bienvenidos y bienvenidas a la Volunteca el centro virtual de recursos para el voluntariado y el tercer sector ¿has pensado alguna vez en disponer de un espacio donde encontrar y compartir conocimiento sobre voluntariado? ¿una página web que ofrezca recursos y herramientas para la mejora de la gestión de las entidades? ¿un proyecto que promocione y fomente el voluntariado y el mundo asociativo? la Volunteca es lo que estás buscando un espacio en el que podrás encontrar formaciones recursos documentación actualidad servicios y mucho más en el fórmate encontrarás un amplio listado de cursos presenciales y en línea webinars seminarios y talleres si quieres estar al día de toda la actualidad del sector el kiosco de boletines te permitirá acceder a las principales cabeceras sobre voluntariado y tercer sector si prefieres consultar bibliografía la Volunteca ofrece centenares de documentos e informes de utilidad y por si fuera poco también pone a tu disposición una amplia gama de servicios y recursos para la mejora de la gestión y del voluntariado ¿os apetece ser parte activa de la comunidad Volunteca? hazte entidad colaboradora y haz que sea tu Volunteca sé parte del proyecto la Volunteca es una iniciativa de la Fundación Perata Res y la Plataforma del Voluntariado de España con la colaboración de personas expertas y entidades del sector oriol gracias también a Begoña y se nos ha invitado esta mañana pues a reflexionar a también a pararnos a como decía Sebas a otear y a hacer vigía y es el momento también una reflexión que no es compartida hablamos de espacios nos ha hablado también la profesora Begoña de abrir esos espacios conjuntos de nosotros para nosotros y para seguir avanzando pues es el momento de pasaros el micro de compartir ellos van a estar presentes y alguna pregunta alguna reflexión que también aprovechemos que está aquí pues con nosotros Sebastián Mora y Begoña Maestro así que si se invita vale pues pasamos el micrófono ¿Se escucha? Sí Bueno pues yo hablo en nombre de la plataforma del tercer sector y pues más que una pregunta pues felicitaros y daros la enhorabuena por esta iniciativa yo creo que era muy necesaria una plataforma como la Volunteca nosotros hemos sido partícipes un poco del nacimiento de este bebé participando en el en el consejo asesor junto con otras entidades y asesorando bueno pues para construir y para articular esta Volunteca contad con nosotros para todo lo que necesitéis a partir de ahora para que este bebé crezca y no solo de sus primeros pasos sino que bueno pues vaya aunando cada vez más entidades que se sientan partícipes de esta herramienta que yo creo que va a ser una herramienta de referencia y bueno aspira a ello y yo creo que lo va a ser un referente de no solo el voluntariado sino del tercer sector así que bueno reiterar la enhorabuena y las felicitaciones y nuestra disposición a colaborar en todo lo que necesitéis dar las gracias y sobre todo recordar a las personas que están participando online que pueden realizar las preguntas a los ponentes a través del chat yo creo que es la vía más fácil para también de esta forma participar y bueno pues eso irlos escribiendo y desde aquí pues también ellos podrán contestar no sé si alguien más en sala que quisiera hacer alguna pregunta vale pues disculpa damos paso a Eularia más quienes te damos la palabra ¿me escucháis? ah sí creo que sí bueno pues nada decía que os estoy escuchando todo este este largo rato de aprendizaje apasionante palabras muy muy interesantes las de esta mañana dar las gracias por un lado a la plataforma del voluntariado de España de la que la Federación Catalana es miembro y junto a la cual trabajamos hace muchos años en proyectos apasionantes también a favor de la mejora del impacto del voluntariado y su reconocimiento y también por otro lado saludar a la Fundación Pera Tarrés que es una entidad miembro de la Federación Catalana con la cual llevamos 32 años de andadura en el tercer sector es decir que para nosotros esta mañana es una mañana de fiesta y de celebración nada saludar el nacimiento de este bebé de esta Volunteca que nos recuerda remotamente a otro nacimiento anterior aquí en Cataluña que se llamó Charxanet y de la que también nosotros fuimos parte y la Fundación Pera Tarrés también es coordinadora de ese proyecto y que nos parece estratégico y muy oportuno ¿por qué? porque es una oportunidad de dar contenido encuentro conocimiento y difusión al voluntariado extenderlo a otras plataformas de España darnos a conocer entre nosotros como hemos visto en el vídeo generar espacios de encuentro se está haciendo imprescindible cada vez más y la Volunteca será uno de ellos un espacio seguro y protegido de encuentro y de conocimiento por lo tanto colaborar en ese proyecto y darlo a conocer a nuestras entidades federadas va a ser nuestro objetivo a partir de hoy adelante y gracias muchísimas gracias Eulalia pasamos pues aquí también en sala que hay una pregunta hola y a mí ahora hay una cosa que me preocupa que ambos lo habéis dicho pero me preocupa mucho es como somos capaces de intervenir por ejemplo con lo de Ucrania como hemos tenido incluso con las organizaciones es decir basta no podemos ir ahí a lo loco no podemos permitir que la gente vaya a lo loco porque están ocurriendo cosas también muy difíciles tenemos que organizar esa solidaridad tenemos que hacerla de una manera pero al mismo tiempo teníamos que haber sido capaces como voluntariado y quizás como tercer sector de haber puesto eso anticipar eso que se decía no anticipar y ver y poner las cosas encima de la mesa para que no ocurriera eso entonces yo lo veo en el marco más general en el marco de acción o de reflexión del voluntariado pero si lo aterrizo con la voluntica os pregunto ¿no? ¿qué puede hacer un recurso como es eso un espacio virtual un centro de recursos donde pensamos que todas las organizaciones nos podamos encontrar en torno a temas puede tener también un hueco para esos espacios de previsualización de acción de coordinación en estas situaciones de emergencia que cada vez son más que no es hemos tenido la pandemia teníamos antes incendios teníamos crisis humanitarias pero ahora pues la hacemos en las puertas de nuestra casa ¿no? la reflexión tenemos al final que aterrizarla ¿no? entonces no sé si veis cómo podríamos utilizarlo para este aterrizaje ¿no? pues si te parece Begoña puedes puedes aportar a la pregunta de Mara Matu ¿no? ¿puedes conectarte? vale pues si te parece pasamos ahora ahora es que me tenía el host me tenía de 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 secuestrada la voz y yo intentaba entrar pero no había manera bueno yo creo que como es un bebé se trata de esta de de decir qué tipo de crecimiento quiere que tenga si queremos que sea un crecimiento rápido yo creo que no 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 está no está no está del todo finalizada su misión por tanto yo creo que podemos aunar muchísimo tipo de de iniciativas y no que haya cien iniciativas cada uno en su pueblo perdonadme desde un provincianismo sino que esto permitiría conocer una una iniciativa para que tuviera más potencia más más credibilidad ¿no? yo creo que la voluntad es una capacidad de aunar esfuerzos también de reivindicación y también de de activismo político como el que el tercer sector lleva a cabo ¿no? yo creo que es un un instrumento que ha nacido para mejorar la incidencia del tercer sector en el ámbito social con lo cual yo creo que sí que es muy buena idea poner en marcha iniciativas y que no se queden en el ámbito provincial sino que se quede precisamente que tiene más capacidad de incidencia por la digitalización ¿no? Muchísimas gracias Jalo Yo con la con la voluntad llevaría mucho cuidado con el tema de los reconocimientos el tema de los reconocimientos yo creo que estamos hablando de algo más colectivo no algo individual y algo transformador y soy el presidente de la plataforma del voluntariado pero necesito hablar de eso porque muchas veces hasta me los cuestiono yo mismo ¿no? y luego yo le haría una pregunta a Sebas y una cosa que yo creo que debe de aparecer en esta volunteka aparte de que no puede ser un pupurrí de todo como tú muy bien nos decías pero que también puede ser un espacio para la transparencia tal y como tú la planteabas ¿no? De lo que está ocurriendo en la sociedad de lo que nos callamos de las contradicciones en las que entramos ¿no? las propias organizaciones del tercer sector y yo creo que debe ser un portal de ser transparente en cuanto a las injusticias que se viven realmente no solamente las de este fin de semana sino las que vendrán y las que están ahí ¿no? Y yo le preguntaría a Sebas ¿qué le hace falta tú que nos conoces y tú que has estado y sigue estando de otra manera ¿qué le hace falta para hablar muchísimo toda la infraestructura de la gestión y el liderazgo con todo lo que lleva es decir transparencia de transformación digital yo creo que que sin duda ninguna la profesionalización en ese sentido del tercer sector ha sido un logro y tenemos que seguir mejorando en esa dirección ahora bien cuando eso se come que puede llegar a comerse esos valores iniciales esa energía ética que tiene el tercer sector podemos acabar siendo un sector de servicios y no un sector social que además de dar servicio ejerce la ciudadanía y estamos en un momento en eso tremendamente complicado en todos los estudios que se han hecho del tercer sector los que ha hecho la plataforma los que ha hecho APN los que se han hecho desde la POAS en todos nosotros decimos de nosotros mismos no otros de nosotros sino nosotros decimos de nosotros mismos que nos vemos excesivamente anclados en los servicios y en lo que eso conlleva y yo creo que hay que levantar la vista para encajar con aquellos que nos fundamentó en nuestra presencia no existe un sector un tercer sector sin servicios porque lo nuestro es la acción pero tampoco solo con servicios la segunda la clave de participación a mí me parece básica fijaros que incluso si vemos las fórmulas jurídicas del tercer sector hace 20 años la mayoría eran asociaciones y ahora casi todas son fundaciones y eso significa que ya no son de sus socios sino es de un patrimonio puesto a un fin gestionado por un patronato y es una fórmula muy buena digo que no estoy yo en contra pertenezco a tres o cuatro patronatos es decir que no estoy en contra de ella pero está dando una fisonomía cada vez menos participativa del tercer sector menos participativa en orden al voluntariado y muy escasamente participativa en orden a los participantes de las acciones del tercer sector la clave de participación me parece absolutamente me parece absolutamente básica y la tercera clave es tenemos que pensar el tercer sector no como como un espacio cerrado incluso Begoña decía primer sector segundo sector yo creo que el tercer sector ya es un espacio híbrido muy relacional una parte del tercer sector tiene que ver con el emprendimiento social tiene que ver con la economía social tiene que ver con los movimientos sociales tiene que ver con el sector servicio es decir tenemos una amalgama muy híbrida de lo que el tercer tercer sector así como claro y distinto que pudimos soñar en un momento no existe sino que existe un espacio que es tremendamente relacional y en lo relacional encuentra su identidad y yo creo que tendríamos que tener un sector mucho más relacional no sólo hacia adentro coordinación interna sino relacional hacia los movimientos sociales relacional hacia el movimiento empresarial relacional hacia el movimiento político de alguna manera en un mundo fragmentado y atomizado uno de los papeles fundamentales del tercer sector es general relacional relacionalidad cívica y en eso tendríamos que gestionarlo de una forma mucho más más potente el tercer sector también tiene que ver con las redes vecinales que han resurgido tanto en el periodo de pandemia bueno el sector el tercer sector es un sector relacional y mucho de su futuro se lo va a jugar en esa relacionalidad porque porque estamos viviendo una crisis profunda de institucionalidad no sólo en el tercer sector sino en general y el tercer sector se puede volver muchas veces incluso innecesario decía Marco lo de Ucrania que ha permitido que haya habido gente que mucho antes que el tercer sector estuviera allí ya se estaban trayendo gente todo el tema del mundo digital todo el tema del blockchain puede llegar a ser las ayudas institucionales innecesarias porque podemos poner a personas en contacto vis a vis con una ayuda o con un tipo de relación que está atestiguada que llega que se gasta y que tiene una transparencia inmediata bueno entonces ¿dónde captar la institucionalidad del tercer sector? bueno pues yo creo que muy grandemente en conectar con los valores en el tema de la participación y en el tema de la relacionalidad cívica muchísimas gracias Sebastián si alguna pregunta más que queráis realizar aprovecho si no para bueno trasladaros el agradecimiento la felicitación a ambos ponentes a Begoña y a Sebastián por vuestra magistral ponencia se repite la felicitación por parte de los participantes y trasladaros una pregunta que realiza Javier Álvarez pregunta sobre si el voluntariado puede hacer el juego a la exclusión centrarse en el activismo moral y poco ético cierto pero me temo que ocurre mucho de esta parte demasiado ¿alguna terapia de choque que podáis lanzar? yo tampoco entiendo muy bien a ver que intento darle otra que puede ser eso yo lo he visto en el chat vale gracias Begoña yo te diría creo que a veces menos es más y en vez de hacer tanto tanto hacer una evaluación de lo que hacemos del por qué lo hacemos del para quién lo hacemos y con quién lo hacemos y a lo mejor en esa reflexión distanciada y calmada dejamos de hacer algunas cosas que solamente hacen ruido y cansancio y creer que estamos realmente logrando alguna cuestión por tanto para mí dejar de hacer cosas para encontrar espacios de reflexión ya sería una buena iniciativa de terapia de choque en el mundo del tercer sector de voluntariado llevamos años que nos está pasando algo muy peculiar que tiene que ver también con la clave de sostenibilidad financiera imaginaros que tenemos una organización que trabaja con drogodependiente y bueno pues el tema de los programas de adicciones por ejemplo en este último IRPF que se convocó antes de ayer o ayer el tema de adicciones queda disminuido en la comunidad de Madrid bueno pues podemos decir pues vamos a trabajar con niños vamos a trabajar con género que hay más dinero y al final parece que lo que nos legitima es la acción da igual que trabajemos con adicciones que con temas de género lo que tenemos que hacer es movernos bueno no lo que tenemos que hacer es qué sabemos hacer qué queremos hacer y con quién queremos hacerlo y a partir de ahí conecto totalmente con Begoña que muchas veces menos es más muchísimas muchísimas gracias así también lo traslada Javier y os da las gracias a los dos por vuestra respuesta y desde una plataforma que no logro mucho ver sí que plantean que en todo lo que tiene que ver con la formación y con este modelo que ofrece también la voluntad pues si él se cuestiona si no habrá que gestionar también modelos formularios y cursos etcétera que estén homologados ¿no? pide un poco no sé si Oriol que quieres contestar o un poco venga contesta no te escondas que tú eres el jefe de la voluntad ¿no? 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 la pregunta la pregunta era la pregunta era sí sobre todo el cohesional es dar un paso más y que pues bueno no solo que se ofrezcan estos cursos sino que también si se ha planteado el que estén homologados ¿no? que sean cursos homologados todos los modelos los formularios que se puedan colgar que busquen yo creo que la voluntad la voluntad nace con la voluntad global es decir que por una parte habrá toda la oferta de cursos que se puedan ofrecer desde el tercer sector habrá toda la serie de que decíamos antes ¿no? de modelos formularios fichas que estén al servicio algunos que los habrán creado desde entidades y tal pero evidentemente se le supone que también habrá cursos homologados que se ofrezcan desde la voluntad no significa que la voluntad ofrezca los cursos sino que propiamente referencie donde se pueden cursar los cursos igualmente a nivel de modelos fichas etcétera estarán evidentemente todos aquellos que están homologados y estipulados por la legislación X que aplique en ese momento y también todos los otros que se puedan añadir y que puedan ser de utilidad creados por entidades pero una cosa no quita la otra y yo creo que ya claro yo creo que ahí sí que jefecillo me deja decir una cosa aplicando un poco el principio de menos es más voy a decir una barbaridad pero a veces tenemos un exceso de formación permitidme que me explique y lo que tenemos es un defecto en qué nos formamos cómo nos formamos y desde qué contexto nos formamos yo creo que muchas veces hay voluntarios y voluntarias que tenemos tantos cursos hechos que el doctorado lo tendríamos ya pero homologado o sea cursos de psicología de la droga cursos de salud comunitaria cursos de es decir yo sí que creo que la voluntuca aparte de ofrecer de ofrecer tendría también que generar una serie de criterios de qué formación y de cómo no caigamos no caigamos en el problema del big data donde acumulamos mucha información de lo que sea sino que la voluntuca sea un smart data es decir que elija el dato inteligente aquello que concuerda con la finalidad con los objetivos con el modelo y con las necesidades yo creo que que ese sería la gran contribución es decir generar identidad del mundo voluntario porque hay una dirección hay un smart data hay algo que ya y no simplemente cursos venga hay un millón doscientos mil cursos de no sé qué yo pobre voluntario dentro digo y cuál es el bueno y cuál es el que me toca a mí bueno pues yo creo que la voluntuca no solo tenía que ser acumulación de cosas sino dirección horizonte identidad de un voluntariado realmente a la altura del siglo XXI muchísimas gracias bueno palabra bueno no sé si se merece a Sebastián y a Begoña y a los que han intervenido ha habido cosas muy interesantes para reflexionar pero mi reflexión es si no hemos perdido el fervor del primer impulso y que muchas veces en el voluntariado por lo que hemos estado escuchando pues claro el ser la voz de los que no tienen voz el no aceptar las situaciones y las injusticias el denunciar estaba en el origen del voluntariado y de un movimiento el estar en una relación de horizontalidad con el otro el acercarse a la exclusión y a la realidad del otro no desde la empatía sino incluso desde vivirla en sus zapatos estaba en el voluntariado el huir del voluntarismo porque buscamos una forma de actuar de reflexionar con el otro preguntándole al otro qué hacemos y cómo lo hacemos la reconstrucción de vínculos todo eso estaba en el voluntariado y está creo que sigue estando en muchas organizaciones gracias a Dios entonces eso también era evaluación eso también era aprendizaje eso también era bueno estar con el otro la participación bueno las entidades de voluntariado no las entidades que tienen programas de voluntariado sino las entidades que eran de voluntarios y voluntarias pues normalmente tenían la forma jurídica de asociación efectivamente democráticas los que la regían eran voluntarios y voluntarias de la organización y bueno pues es verdad que se ha ido mucho hacia la fundación y hacia otro tipo de cosas pero bueno esa era mi reflexión quiero decir que gracias que hemos tenido que están las entidades de voluntariado que han mejorado en muchas cosas que han tenido una mayor capacidad de incidencia de aprendizaje de coordinación mil cosas buenísimas pero cuidado y vayamos a veces a recuperar el fervor de ese primer impulso porque ahí estaba en muchas cosas que hemos puesto ahí sobre la mesa como si fueran retos a recuperar casi más que afrontar bueno yo diría que más que perder el fervor que puede ser que cada uno conoce su vida en pareja pero que más que perder el fervor del primer amor también el contexto ha variado ostensiblemente yo creo que tratar de retornar a un contexto que no existe no es tampoco adecuado en estos momentos la cuestión es cómo manejamos esa autocrítica para en un contexto nuevo no para repetir lo que hubo que nos gustó porque el adolescente nos gustó pero el contexto ya ha variado cómo repetir eso en un contexto no cómo repetir sino cómo recrearlo en un contexto novedoso y ahí es donde yo hablo de esa relacionalidad de esa pluralidad y tenemos que acoger esa pluralidad en el mundo también del voluntariado a veces hablamos mucho de la heterogeneidad y pluralidad del mundo voluntariado y si viniera un marciano nos vería más igual de lo que nos creemos habría que rescatar mucho más esa pluralidad de lo que porque casi todo va a homologarnos programas de calidad bueno pues rescatar esa pluralidad yo creo que también sería algo deseable y saber ir rescatando en cada momento cuál es ese amor primero yo siempre he contado tú sabes por qué yo estoy aquí pues mira yo estoy aquí porque me hice voluntario cuando tenía 17 años y sabes por qué me hice voluntario porque iba Cristina yo fui a ligar de solidaridad ninguna o sea yo fui porque iba Cristina Cristina se aburrió al tercer domingo empezamos en un en el psiquiátrico allí en Málaga y yo y yo seguí no bueno volví a ver a Cristina porque era una compañera del cole a los 30 años de salida del cole pero yo me quedé mi razón de hoy de ser voluntario no tiene nada que ver con aquella y es verdad que el fervor del inicio lo tengo un poco más bajo pero también la edad nos ayuda pero tengo otras cosas y es cómo recrear en un contexto nuevo eso que me llevó porque a mí no es muy torcido bueno torcido no derecho iba a alegar lo que pasa es que tuve poco éxito gracias a Dios porque después ya me casé con mi mujer mi Begoña que es lo mejor del mundo Dios y menos mal que no me hizo caso recrear en un contexto nuevo aquello que nos va pasando ese es el reto que tenemos no volver al voluntariado de los años 90 ni al voluntariado de los años 2000 sino al voluntariado post-covid y esperemos que post-Ucrania dentro de poco en unas condiciones nuevas cuál es la aportación desde una sana autocrítica y de una recreación nueva bueno muchísimas gracias bueno parece que el nombre Begoña está de moda en esta jornada de hoy que es que nada aquí se repite bueno agradecer agradecer también desde la participación online no hay vamos no hemos visto otras otras preguntas pero sí que se reiteran en reconocer este espacio como un espacio enriquecedor donde habéis aportado y agradecen tanto a Begoña que estaba bueno pues en Cataluña Sebastián aquí en Madrid y esta oportunidad también que nos hemos dado que nos hemos también autorregalado desde este espacio de parar de compartir estos recursos y sobre todo de hacer también buen uso de ellos en este caso de lo que hablábamos esta mañana de realmente dotarnos de esas herramientas para en este nuevo contexto abordarlo y también abordarlo desde un trabajo en cohesión unido y mirando hacia el futuro yo creo que es un espacio el de hoy que de alguna forma puede también abrir esos puentes a seguir trabajando con y para las personas y entre nosotros así que muchísimas gracias gracias desde la plataforma de voluntariado de España agradecer nuevamente vuestra presencia los que estáis en casa los que estáis aquí y también pues bueno el espacio que nos ha brindado este espacio pozas para llevar a cabo este evento pues muchísimas gracias y nos seguimos encontrando en estos espacios presenciales y virtuales pero siempre de encuentro gracias